Mi responsabilidad, lo traje a Guatemala durante nueve meses, lo pueden ver en www.tarsic.guatemala.com Ahí pueden ver todos los datos técnicos, porque no soy un profesional técnico en ese tema. Cuando vi que era un tratamiento de agua y era contra petróleo y cosas de agua purificada, porque en Israel nosotros tenemos una experiencia muy grande de esto, entonces me emocioné y dije, con los problemas que tenemos en Guatemala, yo lo invité, yo lo traje, y así traje a Tarsic y a Hanam, a los científicos, y estuvimos trabajando tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Usted nos comentaba fuera de cámara que han habido también inmiscuidos en este proceso, antes de traer ya este líquido, han habido también entidades de gobierno que sí estuvieron a la mano para poder analizar ciertas cosas que ustedes estaban haciendo. Cuente un poquito de esto. Lógico. De que llegamos, que estuvimos trabajando más de nueve meses en Guatemala, lo primero quien nos recibió a abrir la puerta fue el Ministerio de Defensa, la Marina de Guerra, y nos fuimos al Atlántico y al Pacífico. Pusimos un bus, fuimos con técnicos, y no solo gente de la Armada, sino vinieron del Ministerio de Salud, de Infon y de otras instituciones que ellos mismos invitaron. Se llevó el petróleo crudo al lado de los barcos, se tiró el petróleo crudo, se puso este químico, no es químico, porque es todo orgánico. Y demostramos, como lo podemos demostrar en la página web, cómo esto desarma el petróleo y cuando hay aceite y hierro y todo bajo del agua, cómo se levanta y lo trabaja. Una vez que lo trabajó y a los dos o tres días usted vuelve a tirar, vuelve a funcionar. Por más de un mes, dos meses y tres meses sigue funcionando. Y así hicimos una prueba, limpiamos la Marina en el Pacífico y la gente estaba admirada. Lógico. Como es un algo nuevo, descubierto en noviembre del 2013, la gente, todo el mundo tiene sus opiniones, por lógica no conoce un producto. Yo cuando digo hay ignorancia en el tema, hay gente que se ofende, pero la palabra ignorancia es no conocimiento. Y eso es lo que mi sueño fue decir, traigamos a Guatemala, purifiquemos y qué lindo. Una vez que empezaron a ver todas las instituciones como Infon y demás, y vieron las pruebas y se fueron a laboratorios gubernamentales, no privados, estaban tan entusiasmados cuando vieron todo esto, que vinieron y dijeron es lo que necesita AMSA. Yo en ese momento no sabía lo que era AMSA. Después me explicaron y ahí me di cuenta que nos llevaron al lago. Se hicieron pruebas porque no es lo mismo en el océano o la corriente y por el clima, o sea que con este mismo producto que preparó el científico, no nos puede ayudar para el lago Atitlán, un ejemplo. Son totalmente distintas las problemáticas que tiene cada lugar de agua. Y en Israel todo el tiempo estamos viendo de eso. Tenemos, gracias a Dios, casi 5.000 pruebas en Israel por año de desarrollo. Voy a retomar un poco toda esta idea porque sé, doctor, que tanto usted como algunos científicos en nuestro país están en contra de esta iniciativa, digamos. Explíquenos por qué están en contra, qué es lo que no les parece correcto. Bueno, en primer lugar, buenas noches, Ana Lucía, Emilio, señor Rotman. Es un gusto compartir con ustedes este foro. Y realmente no es que estemos en contra, sino que creemos que el enfoque que se está utilizando en el problema no es el correcto. En ninguna parte del mundo se ha utilizado este tipo de concepto para la contaminación de un cuerpo de agua cerrado, como un lago. Obviamente, lo que ocurre en el espejo de agua, o en la acumulación de agua, es la consecuencia de todo lo que ocurre en la cuenca. Es, podríamos decir, un enfoque que a nivel mundial la comunidad científica no lo ve con mucho sentido y no lo ve sustentado con bases científicas fuertes. Entrar a la discusión sobre un compuesto químico es entrar con una premisa falsa de cómo resolver el problema. Nosotros puntualmente hemos dicho que el problema es grande y se debe resolver integralmente. Como no es una situación que se solucione puntualmente tratando el agua, porque hay otras condicionantes que no permitirían éxito, nos enteramos de que se va a vertir un producto que en el momento en que nosotros nos externamos no se conocía exactamente. Y sí, la ignorancia puede resultar del no conocimiento, pero también puede resultar de ocultar información. Entonces, nosotros nunca nos opusimos a los efectos que podía tener ese compuesto químico, porque simplemente no lo conocíamos. Entonces, yo creo que no podemos entrar a una discusión sobre un compuesto químico o sobre compuestos orgánicos. Y si quieren, puedo externar algunas opiniones sobre los conceptos vertidos por el señor Rodman, porque la comunidad científica puede explicarse lo mismo que él dijo de otra manera, pero no sé cuál es la dinámica, si puedo mencionar específicamente algunas de las cosas que me enseñó el señor Rodman. Claro que sí lo vamos a hacer. Más adelante, ahorita vamos a compartir con ustedes dos y, por supuesto, con nuestra teleaudiencia e información, porque tenemos noticias también de este tema que ha sido tan mencionado en estos últimos días. Vamos a decirles cómo el lago de Amatitlán no solo tiene una gran carga de contaminación, ahora también de controversia, como lo hemos visto, por la firma de este contrato, un contrato millonario con una compañía israelí que promete limpiar las aguas del agua. Aquí tenemos una reseña de esto. A tan solo 27 kilómetros de la ciudad capital se encuentra el lago de Amatitlán, en el municipio con el mismo nombre. Tiene una superficie de 15.2 kilómetros. Luce un color verdoso por la carga de contaminación vertida por diferentes cuencas. Uno de los más grandes es la cuenca del río Villalobos, al igual que las aguas residuales de los municipios de Amatitlán, Vía Nueva, Vía Canales, San Miguel Petapa y el municipio de Guatemala. Ante la carga de contaminación que contiene el agua, surgió la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán, aprobado el 18 de septiembre a través del decreto 6496. El secretario del Agua de la Vicepresidencia criticó el pasado lunes a la Administración Ejecutiva, que entre 1996 a 2014 ha gastado 650 millones de quetzales. Pese a esa inversión, el lago sigue degradándose, afirmó. Aún cuando la contaminación cesara por completo, se estima que tardaría aproximadamente 30 años en invertirse el grado de contaminación. Me gustaría que pudieran haber más estudios de eso. He buscado estudios sobre la academia que tienen que ver con calidad de agua y no han pasado de tres. Por eso, en noviembre del año pasado, se dio una firma con la empresa israelí, Tarsic Energy, para limpiar el lago. El contrato es de 137.8 millones de quetzales, de las cuales se ha dado 20 millones de quetzales, que según el empresario Uri Reutman, fue invertido para los insumos que sirvieron de prueba. En el 2013 fue creado la fórmula y aplicado por nueve meses de prueba en el país. Sus componentes son naturales. Tenemos citronera, tenemos té de limón, tenemos algas marinas muy buenas, que se están sacando de profundidad acá en el mismo Pacífico. El Ejecutivo ha ratificado su apoyo y la vicepresidenta Roxana Valdetti realizó un recorrido en el lago para verificar el estado del agua. El recorrido fue hasta la cuenca del río Villalobos, entre el agua verdoso, las orillas con plásticos, llantas, entre más productos contaminantes, y los miradores como basureros clandestinos. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Ectro Xutuco. INDE, energía para todos, presentó. Este es un momento para hacer una pausa comercial, pero no se muevan porque ya regresamos. ¿Qué le pidieron los diputados en el Congreso de la República a este empresario de origen israelí? Se lo diremos al regresar de la publicidad. Seguimos con mucha más información. Por ser un año electoral, hay muchas situaciones que se convierten en provecho político. Y Uri Reutman nos habla de diputados que se acercaron a él con la señal del soborno. Hay unos diputados y otra gente que pidieron como 5 millones de quetzales. Y les podemos dar también los datos y los notos porque están tan tontos que les grabamos todo. Y los tengo conmigo. Así que les puedo a todo el mundo facilitar lo que les estoy diciendo. Uri, imágenes y un comentario que de seguro impactó a la gente porque estamos en un área muy sensible. Usted dice y declara ahí en las imágenes que hubo diputados que le pidieron 5 millones para estar a favor de quiénes fueron y cuándo se nos dijeron. Yo tengo acá todo el charte y esto fue a una persona en la empresa que está todo y lamentablemente a quien salió culpando del líder el otro día no era él, él está en la lista porque uno lo está invitando a llegar a dialogar con nosotros y es donde pidieron que querían un almuerzo. Todavía pidieron el tipo de whisky de 18 años y si era factible marisco y chica colombiana. Esto lo tengo en charte todo y le hice llegar a gente muy importante y me dolió porque justamente uno de los líderes es pariente de uno de los líderes más importantes que está haciendo una campaña muy buena. Digamos el nombre. Mire, la persona quien hizo la conversación no es la persona que culparon. La persona que hizo la conversación le voy a dar el nombre lo voy a buscar acá un minutito es un muchacho que se llama Alejandro Regisino Flores él hizo la conversación y en él mismo pone una lista de 5 diputados entre los cuales puso al señor del líder y nosotros preguntamos ¿y quién es el señor? y él dijo el futuro del mero mero y así salió él en la publicación pero ¿quién fue el que habló? fue la persona que acabó de nombrar. ¿Y de los diputados que usted decía que le pidieron 5 millones? No, esta persona habló y habló con uno de nuestros gerentes y dijo mira, tenemos que negociar esto y esto y esto y esto y entre los mismos diputados había comentario de qué era lo que pretendía pedir. ¿Qué nombres? ¿Qué diputados eran los que hacían estos comentarios? Yo tengo acá los nombres si hago más grande esto le voy a decir porque es muy fácil dos segunditos quiero ver lo que se lo pregunto así directamente es porque es una acusación bastante grave y en un momento es muy feo decir que un diputado le pide 5 millones de pesos y después de eso todavía le pide que le lleven señoritas colombianas la conversación dice así ok, ¿quién viene? y le dijo José, Juan Carlos, Álvaro en representación del futuro gran jefe vamos 4 o 5 en total y pregunta este gerente ¿y quién es Álvaro? y le dijo Trujillo 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 B esto es lo que vio la prensa y es lo que sacó la prensa porque nosotros no sabemos ni quién bueno, no es que habló conmigo habló con un gerente y dice ¿y quién es Trujillo B? pues no sabemos ni quién era ese es el punto dice ay, cabal tigre ¿quieres para el lunes? y dice sí acá está en grande prefiero marisco un trago tal vez un par de whisky con almuerzo le gusta etiqueta negra o buscarla 18 años y continúa por favor también mujeres colombianas o sea, todo esto está en un documento que ya no lo tengo solamente yo lo hice pasar proporcionalmente porque conozco un poco la historia lamentablemente el diputado que vi que salió y que reaccionó vi un muchacho joven activo no de los veteranos conozco bien tengo más de 6 presidentes trabajado haber trabajado acá en Guatemala con ellos y conozco muy bien y al diputado que salió por lógica que lo culparon porque cuando presenté esto en la televisión fue enfocaron a él el motivo por qué a él y no lo demás eso ya es cuestión de prensa o por interés como usted dice le pregunto para darle vuelta a esto directamente esa persona que salió ahí que era que era de pedido Valdison ¿cierto? dice B dice B o sea que usted no lo puede inculpar a él directamente quiero ser claro ¿sí o no? en absoluto yo puedo culpar a la persona con quien habló entonces usted no puede inculpar a alguien directamente con nombre y los nombres que tengo acá solo que yo nombré ok entonces no puede decirme usted tal diputado de tal partido me pidió 5 millones y el nombre quien habló por teléfono o sea que no puede no no yo estaba pasando qué es lo que pasó con la llamada telefónica está bien lo que yo necesito es que nuestra audiencia entienda que no lo puede o si lo puede aparte no no puedo inculparlo porque no tengo ninguna herramienta aparte de la blog con un gerente nuestro ok y está todo grabado y todo fue whatsapp acá lo puede ver y así lo tenemos entonces lo distribuimos a varias gente para que vean entonces si informamos al contrario yo no sabía ni qué partido son cada uno ok o sea que no tenemos partido y no tenemos diputados si sé quien empezó a atacar las cosas quien entró a AMSA según los periódicos y abrió toneles y hizo cosas no deseadas conozco un poco a él conozco más a su papá y a su ex suegro que son eminencia de personas ¿Ustedes tienen nombres? como no Mike tiene un nombre Busque Boqueror un nombre es un diputado conocido el papá el suegro de él era el señor Asturia en la época de Álvaro Azul que hizo una labor espectacular puso una señora en AMSA él trabajó mucho en AMSA y por eso conoció mucho para ella abrir los toneles y sacar la cosa para resumir entonces no puede usted decir que tal diputado de tal partido le pidió los imputados nunca lo dijimos lo dijimos lo dijimos además mantelaron los chatos ok eso es para tenerlo en eso creo que también ya habíamos agarrado un tema y era el de repartir la metodología que decía el señor rector volviendo un poco a esto pero para no cortar directamente una situación lamentable esto que se haya una conversación de ese tipo vaya pero alguna opinión muy breve en dos palabras sobre esto para no cortarlo directamente ninguna ninguna no tiene nada que ver porque lo que realmente el doctor está es en contra de la forma en que se propone esta limpieza del agua que en su consideración no es integral usted dijo que habían temas que decía el señor Reutman que podrían aclararse ¿cuáles son? sobre los efectos de un compuesto sobre el petróleo en primer lugar el petróleo o los hidrocarburos no son de los principales contaminantes del agua entonces no hay necesidad de ver la efectividad de un compuesto para un contaminante que no forma parte de la composición de esos contaminantes del agua en cuanto a la limpieza de hidrocarburos los hidrocarburos no se pueden desaparecer un hidrocarburos se trata efectivamente en procedimientos de largo plazo con la bioremediación en otras palabras es ponerlo en contacto con organismos que lo pueden transformar un hidrocarburo no se puede desaparecer se puede quemar lograr hacer que una mancha de un hidrocarburo se reduzca es lo mismo que ocurre cuando ustedes toman un caldo que tiene grasa y le ponen unas gotitas de limón es simple y sencillamente un efecto de los cambios en la tensión superficial pero no desaparece la grasa ahí está posteriormente se habló de el efecto que había tenido supuestamente este compuesto sobre hierro que estaba depositado y que se eleva o se disuelve fue lo que entendí si es un compuesto orgánico pues no puede tener ese efecto disolvente de precipitados de hierro es decir la explicación no concuerda mucho con las características que tienen los compuestos cuando reaccionan entre sí pero eso es algo muy puntual usted de primera mano no conoce el compuesto no no ha estado presente en las pruebas que se han hecho las que nos menciona el señor Royman y eso es algo importante porque tenemos la película que pueden ver hasta como se desaparece y no es petróleo todos los aceites y todo hidrocarburos y tenemos la película que le puedo dar al doctor con todo mi respeto e invitarlo que todo su equipo se integre porque la intención nuestra no es ningún negocio es sacar el agua en forma positiva una pregunta directamente y acá pueden ver ustedes hoy doctor como se ve cuando entramos el primer día al lago no veíamos nuestras manos cuando buceamos hoy usted puede ver la basura a distancia como puede ver acá la rueda y mire los buzos doctor le voy a dar una película y ojalá que podamos trabajar con el equipo científico de Guatemala junto con nuestros científicos que están llegando nuevamente el 16 del próximo mes a Guatemala y de corazón y si hay que poner laboratorio y lo que sea estamos dispuestos a donar yo tengo una pregunta específica en ese tema porque nos había dicho el señor Royman Uri nos ha dicho que le llamemos que en esas pruebas que se hicieron inicialmente hace nueve meses que así ha estado tratando esto donde han habido algunas instituciones involucradas ha estado también la universidad de San Carlos ¿es correcto señor Royman? es correcto creo que no escuchó su pregunta que nos ha dicho usted que en esas pruebas que se han hecho había también gente en la universidad de San Carlos si en la parte de lo que son los pescados porque nosotros tenemos que demostrar y se hicieron pruebas también hasta con camarones que son los más delicados que esto al contrario esto da oxígeno y era increíble la cantidad de pescados que llegaban en ese momento cuando hacíamos las pruebas ¿y nos puede asegurar que hubo gente de la universidad de San Carlos? acá les dejo a ustedes pero por favor me lo guardan y doctor también a su disposición porque acá están todas las pruebas hechas por Guatemala en Guatemala también tenemos donde se registró también patente Francia en el instituto más grande del mundo Alemania está en Chipre que ahora la semana pasada gracias a la oficina de Chipre se ganó la limpieza del Nilo porque abajo del Nilo también hay ciudades columnas abandonadas y justamente ganaron la compañía para limpiar repito es algo nuevo del año 2013 noviembre de 2013 yo me enteré de ello en el 2014 y fue cuando dije venga no entré en la parte científica y me respeto hay algo muy importante que sí quiero aclarar me prometieron cuando trajimos eso y es correcto lo que todos ustedes dicen que si no frenamos las entradas de Villalobos y otros 12 lugares que ya identificamos podemos limpiar ahora estamos nosotros como si se están verificando todo no es que se está limpiando pero ya hay cambio con la material hay 3 lanchas se cumplió 2 semanas y media casi 3 semanas y hay cambio la misma gente aplaude cuando vamos usted ya puede ver fuimos con los periodistas hace 3 o 4 días a la salida de Villalobos y familia que conocemos me dijo Uri todos los años para Semana Santa tenemos que pagar para que limpie eso y no podemos creer que no hay olor si hay olor un poco como citronela y otro efecto más no soy científico lamentablemente digo lamentablemente porque entré en un mundo muy lindo cuando empecé a ver todas esas cosas y yo vivía en otro mundo y vi cosas espectaculares vamos a regresar un poco también con la respuesta del doctor a eso que nos ha dicho el señor Reutemann hablando precisamente de esa situación parece que sí según él dice y tiene las pruebas para demostrarlo gente de la San Carlos entonces sí hay un poco de conocimiento que habría que verlo si me permite rápidamente tenemos que hacer una pausa comercial pero en dos palabras si una persona egresada de la Universidad de San Carlos fue contratada por ustedes para hacer estudios eso no significa que la Universidad de San Carlos participó porque las mentiras o las verdades a veces cambian hay a veces hay fronteras muy cercanas como por el hecho por ejemplo limpiar el río Nilo en cual de toda su extensión creo que da para de eso vamos a hacer tenemos un poquito más de tiempo si hacemos una pausa comercial vamos a hacer la pausa vamos a continuar con información el silencio impera en el Congreso de la República en torno a esta situación el escándalo del lago de Amatitlán seguimos hablando del tema en el Congreso de la República son pocas las bancadas que se han pronunciado respecto al lago de Amatitlán al principio los diputados de todos denunciaron la compra sobrevalorada dicen del químico o del compuesto orgánico como nos han aclarado y su preocupación debido a que el director de AMSA indicó que no contaban con el estudio de impacto ambiental para que serviría para medir los cambios en el lago por su lado diputados de la UNE tienen previsto citar a las autoridades responsables para resolver algunas dudas continuamos en esta conversación vamos a retomar las preguntas que hacíamos al doctor Velázquez sobre este tema sobre su opinión y yo tengo una duda señor Velázquez posiblemente creo que ya se reconoce que el tratamiento a la contaminación del lago debe ser integral eso cae por su peso y creo que todos los guatemaltecos estamos claros de ello pero esta es una iniciativa que tampoco se había hecho la limpieza del lago es algo que todos añoramos desde hace muchísimos años y no se hace absolutamente nada ¿por qué no apoyar o por lo menos darle el beneficio de la duda a esta iniciativa que algo hará en lo que todo se acomoda también? bueno es que no podemos partir de que cualquier cosa puede funcionar nosotros en la Universidad de San Carlos no es que nos hayamos opuesto resulta ser que AMSA ha estado trabajando aproximadamente 19 años con programas que tratan de manejar integralmente la cuenca hay un programa fuerte sobre el manejo de los desechos líquidos el tratamiento de las aguas hervidas Guatemala tiene uno de los filtros una de las plantas de tratamiento de agua con filtros orgánicos más grandes del mundo y tiene una serie de plantas pero eso solo está en el papel porque no están funcionando esa era la pregunta porque sigue sucio AMSA ha trabajado también con programas fuertes de reforestación y de educación ambiental entonces AMSA es una institución que fue concebida y que ha venido desarrollándose y en teoría debería de ser muy efectiva para ese manejo integrado pero no porque no ha funcionado bien hay que probar cosas distintas a lo que los mismos técnicos de AMSA han recogido en los planes de manejo de la cuenca que existen si no es que nosotros digamos o nos empecinemos en que esa es la forma en que debe de limpiarse el agua esa es la línea de trabajo que se tenía pero doctor si hay un cuerpo enfermo de varias enfermedades no vamos a atacar una de ellas porque hasta que todas estén que se puedan atacar al mismo tiempo no hagamos nada esta es una manera de atacar algo que por lo menos es el agua que está ahí de la forma incorrecta ¿Tiene usted datos de que es incorrecta? no es que por como usted lo decía hace un momento es cuestión de lógica de sentido común porque yo no sé si ustedes tal vez usted tiene en su casa una piscina tengo pues a cada cuánto tiempo la tiene que limpiar todos los que tengan no es por específicamente hablar por su piscina pero si una piscina no se limpia no se le da un tratamiento fuerte al poco tiempo tiene agua verde entonces yo creo que en el momento en que hay fuerte contaminación para limpiar el agua uno supone que debería de utilizarse un producto fuerte si se usa cloro para limpiar el agua de una piscina que no está recibiendo ningún tipo de contaminante imaginemos lo que necesitaría el lago ¿y estarían ustedes dispuestos a acercarse a ver pruebas a involucrarse directamente para dar un dictamen digamos no basado en lo que se supone que debe ser sino en yo lo vi y no funcionó o lo vi y sí funcionó la ciencia se basa en cosas muy sencillas uno de los aspectos en que la ciencia se basa es en la curiosidad en la apertura hacia las nuevas cosas pero con evidencia la evidencia si no la podemos ver en la comunidad científica cuando se hace experimentación se tienen que controlar las variables los resultados de la experimentación deben de ser publicadas de una forma de que todo el mundo tenga acceso a ella y de que sea reproducible ¿están ustedes dispuestos a colaborar con los señores ya que tomaron la iniciativa ¿están dispuestos? colaborar sería una palabra tal vez no a la más apropiada observar los resultados de unos ejercicios para que funcione quiero comentar que la Universidad de San Carlos siempre ha estado interesado se lo pregunto porque criticar es bien fácil claro por supuesto pero ir usted a decir como facultad nosotros podemos ver los experimentos y ver si sí funciona o no puede o no no conjuntamente con ellos en una forma independiente sí ¿por qué no? porque la independencia es lo que tenemos que tener esa independencia o sea podemos corroborar cosas pero de una forma independiente lo único es que sabe que me gustó mucho lo que decía María Luisa porque dice bueno si lo que se está probando ahorita no ha funcionado porque se está muriendo el lago y eso es a ojos de todo el mundo ¿por qué no colaborar o estar ahí presente para colaborar? esto no es un experimento esto ya está registrado doctor ya está registrado en el instituto más grande del mundo en Francia tengo acá los documentos yo se los presto por favor con mucho cuidado se los dejo también y le podemos dar una copia doctor no es un experimento ya está registrado ya es una patente o sea nunca voy a tener un experimento que probemos con algo porque tengo niños hoy con toda la enfermedad que tiene el lago y hay más de 35 niños que murieron el año pasado y están comiendo y están comiendo la gente las famosas mojarras del lago las famosas mojarras del lago que pobre que tendrían que se y quiero y quiero aclarar algo mil disculpas doctor lo estoy invitando y de corazón llega nuestro científico del 16 y lo invito a toda la universidad y no solamente a San Carlos a toda la universidad de Guatemala en intención en una sola logremos hacer algo en conjunto yo estoy algo feliz a pesar que todos los días me está atacando la prensa y estoy con mi conciencia tranquila porque la iniciativa privada sabe quién es Uri Royman y no tengo invertido uno ni diez millones de dólares mucho más porque adoro Guatemala hay algo importante hagamos algo entonces el punto más importante no es un experimento ya está certificado ahí están los documentos señor Royman hay gente que se va a preguntar usted no es el representante eso nos queda claro no es el representante de la empresa yo adoro Guatemala pero yo traje es un enlace y me siento responsable de haber traído pero también es un negocio de 130 y tantos millones es un enlace en el que mucha gente se preguntará qué buena gente el señor Royman de puro buen corazón gana algo el señor Royman 130 millones de opciones le voy a decir todo porque no hay ningún secreto acá hay algo muy importante no es los millones mi sueño fue el tema del agua quienes lo dijeron después tienen que ir a ANSA y van a ver el lago y respeto yo soñaba con San Marco por los problemas que tenía con agua San Marco al contrario con el excelente alcalde Tono Coro estamos viendo plantas de tratamiento para Sololá y otros lugares más como él era antes el presidente de Linfon y fuimos a mostrarle un equipo de plantas de tratamiento de purificación de agua y después traje a esta gente cuando vi el tema del agua ok si hay un beneficio para usted mire yo le voy a ser sincero el beneficio lógico el grupo Tarsic me dijo mira veamos cómo va todo esto y vas a hacer eso y le digo la verdad me ofrecieron un porcentaje y digo mira no hable un porcentaje veamos cómo sale y cómo está todo mi intención lo juro ya donamos escuela donamos también para Saktum porque cuando vimos los baños de cooperativa que están destrozados donamos 8 baños con la embajada de Israel donamos una lancha junto con otros grupos más del río dulce para que haya patrullaje estamos acostumbrados a eso en Israel una mano lleva a la otra y yo cada vez que doy una mano el señor arriba me ayuda 10 veces más estoy feliz el objetivo ahora es ayudar al agua y por último no quiero quitarle el tiempo tengo un orgullo que si en 40 años todos los grandes alcaldes todos los grandes políticos yo no hablo de científicos porque no estaba empapado con el grupo científico cada día estoy conociendo más científicos en Guatemala y mi respeto porque estuve con uno mejor que otro de lo que voy escuchando nadie hizo nada yo por lo menos que me digan lo que quieran de mi persona pero yo ya rompí este hielo acá estamos y está la lancha trabajando y queremos hacer perdón y en la salida de Villalobos hay un sistema que va cayendo por goteo computarizado que según la cantidad de basura que va cayendo y las aguas que vienen hace unos días doctor se dio vuelta un camión con diésel y decían que no es problema de petróleo correcto diésel y gracias a Dios lo pudimos parar con esto con este líquido y le voy a regalar una película y repito www.tarsiguatemala.com van a ver todo y van a ver ahí los productos que se usan para ir concluyendo ¿qué día vienen los científicos? el 16 regresan estuvieron acá se fueron ahora por justamente la fiesta judía son igual que la fiesta de semana santa 16 de ahora del mes de abril es correcto una reflexión final el doctor sobre este tema creo que las cartas de alguna manera las estamos poniendo en la mesa vemos sus puntos de vista que son realmente interesantes hay situaciones que llaman la atención un descubrimiento bastante nuevo en fin pero una última reflexión pues yo creo que lo positivo de esto es que estamos volviendo la vista al lago de Matitlán claro y de la forma en que realmente lo podamos salvar pero si tenemos que ser muy cuidadosos con lo que intentemos totalmente porque existe un principio en el derecho ambiental que es el que es ser cauto ser prevenido entonces nosotros pedimos desde el principio toda la información en este momento están nos están haciendo llegar información pero tenemos que verla porque hasta este momento nosotros no la hemos podido ver le voy a formular un poquito diferente mi pregunta que le hice en unos momentos cuando yo dije colaborando recibirían ustedes esos experimentos o los resultados de lo que ellos han recibido de estos científicos que van al 16 para que ustedes los tuvieran a mano y poderlos analizar la corroboración es algo corroborar porque si es parte de su trabajo es parte de lo que hace entonces podríamos decir que delante de nuestra audiencia tenemos un compromiso de que ustedes a partir del 16 pueden a la hora de tener el equipo que están trayendo los científicos nuestros de corazón de corazón lo podemos donar si es necesario o ellos van a decir si les sirve o no a la universidad de San Carlos o a AMSA a lo que donar que el equipo nosotros estamos trayendo también porque cuando fuimos a la universidad de San Carlos y estuvimos con los peces que nos atendió el rector de ese sector de un hombre de eminencia que trabajó con los pescados todo nos faltaba para ustedes usan para las aguas moler algo otro calentadores etc ustedes donarían ese equipo perdón está acá y de corazón no vuelve a Israel el equipo entonces se donaría a la universidad de San Carlos a donde ustedes me digan vamos a concluir entonces que podamos hacer un equipo la intención es una sola por nuestro país bueno pues eso es lo que estamos viendo muy buenas intenciones de cara a este lago maravilloso lago de Amatitlán que esperamos que eventualmente sea un lago hermoso que no se nos la embajada de Israel el gobierno iran no es responsable lo que hizo el embajador que nos conoce a nosotros y sabe lo que donamos y que dimos como cualquier persona como cualquier embajador de Italia de España de Francia representa a las corporaciones de un país para que también los guatemaltecos vayan allá y al pobre lo culparon de todo no tiene nada que ver no quería aclarar y no sé si me dejan agregar una situación que sea complicada que me dejan agregar por favor yo creo que en seis meses el panorama puede ser completamente distinto de las cosas que se han dicho que se publican que se ha hecho de las eminencias que posiblemente estén contratados en nómina con usted todo eso dentro de seis meses se va a aclarar y yo creo que en seis meses podríamos reunirnos acá y vamos a tener otra perspectiva hay preocupación doctor de que pueda incidir negativamente que eso sería al final si el lago no se limpia sería una terrible pérdida pero que pudiera afectar flora, fauna seres humanos ¿tiene usted? podemos partir de supuestos como no sabíamos nada teníamos que manejar una amplia paleta de posibilidades por un lado la utilización de grandes cantidades de productos muy agresivos si tienen ustedes una piscina muy sucia tienen que poner mayor cantidad de químicos pero por otro lado también podíamos ver el de productos que aunque no fuesen tóxicos en sí mismos podían causar un efecto negativo y déjenme brevemente explicarles lo siguiente el martes una bióloga agresada de nuestra universidad que está haciendo sus estudios en la universidad técnica de Berlín se comunicó conmigo ella ha hecho estudios en el lago de Amatitlán y han descubierto cianobacterias que es esa alga microscópica que le da el color verde al agua que tiene altas concentraciones de una cianotoxina si las bacterias se mueren se puede liberar esa cianotoxina que puede dañar el hígado exposiciones bajas pero prolongadas de estas cianotoxinas pueden causar también tumores es decir que la paleta de posibilidades que nosotros teníamos que observar en cuanto a la posibilidad de limpiar solo el agua con cualquier compuesto químico orgánico o el que fuese nos daba esa paleta de posibilidades por eso fue que una de las primeras pedidos que hizo la universidad de san carlos y que lo está ratificando en un pronunciamiento que está haciendo el consejo superior universitario es detener inmediatamente esa aplicación porque no sabemos cuáles son las consecuencias una última cosa en la página de internet www.tarsicguatemala.com www.tarsicguatemala.com tenemos a nuestro equipo viendo y buscando no la encuentran en el internet a lo mejor hay un dato ahí www.tarsicguatemala.com con c con c con c con c con c con c bueno vamos a continuar vamos a continuar nosotros por supuesto buscando más información presentándosela todo el tiempo que sea posible porque ese es un tema que nos interesa a todos pero tenemos que concluir Emilio claro que sí y hoy pues al platicar así gracias por la altura de sus intervenciones gracias por estar al pendiente de lo que se hace con nuestro territorio porque parece la universidad de san carlos nuestros científicos pueden estar ahí y gracias a usted por tomar la iniciativa también esperamos por supuesto que esto no sea un negocio bueno para usted sino para todos los guatemaltecos vamos a un corte pero regresamos con mucho más perdón